...de cine periódico, rinde hoy tributo a los pioneros del cine cubano, los fotógrafos de actualidades. Aquí tenemos al polifacético y culto Max Tosqueya, camarógrafo de la época, cuando era despedido por el doctor Baldomero Grau al iniciar el primero una gira de filmaciones por el interior, lo cual constituiría una verdadera sensación. Vidas consagradas al cine es en los tiempos heroicos, mucho antes de la fantasía del Cinemascope, Abelardo Domingo, incansable y tenaz, Juan Díaz Quesada, cuyo hermano Enrique fuera el padre de la cinematografía nacional, Julio Power, Illas, Octavio de la Torre y otros. Juanito Valdés es otro de los gloriosos pioneros a quienes cine periódico rinde el homenaje de su respeto como fundadores del periodismo fílmico en nuestro país.